¿Alguna vez te has sentido indefenso ante una injusticia abrumadora? Frecuentemente nos sentimos incapaces de actuar. Después de todo, ¿quién nos escucharía si habláramos? ¿Podemos realmente hacer una diferencia cuando la injusticia está tan extendida? Esta es la historia de un hombre tan común como cualquiera de nosotros. A Moss era un simple pastor que confrontó las poderosas estructuras de su época y trajo la perspectiva de Dios a una sociedad complaciente. Entonces, querido oyente, permite que su historia mueva tu corazón a actuar y a caminar en la fe. Si Dios pudo usarlo para impactar su generación, ciertamente puede usarte a ti para moldear la tuya. Antes de profundizar más en la historia de Moss, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Comencemos. Tekoa era una aldea ubicada a 16 kilómetros al sur de Jerusalén, en el Reino de Judá, el Reino del Sur. Este profeta desconocido e inesperado se dirigió a la nación de Israel, conocida en esa época como el Reino del Norte, que reunía diez de las doce tribus tras la división de la nación. Su mensaje fue proclamado en Betel, en la capilla del rey. No tenía descendencia sacerdotal ni noble, sino que trabajaba como pastor de ovejas y agricultor. Leamos Amós, capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tekoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. El Jeroboam mencionado era de hecho Jeroboam II, rey de Israel o del Reino del Norte. Aquí también se menciona una fecha porque dice dos años antes del terremoto. Este terremoto también fue mencionado por Zacarías cerca de 200 años después, según el historiador Josefo, ocurrió durante el reinado de Usías. Independientemente de esto, este detalle nos ayuda a entender que Amós era contemporáneo de Oseas y que fue uno de los primeros profetas en profetizar para el Reino del Norte o de Israel. Este libro del profeta Amós es la única mención que tenemos de este hombre en el Antiguo Testamento. Ni el primer, ni el segundo libro de los reyes, ni el primer, ni el segundo libro de las crónicas mencionan a este profeta y no debe ser confundido con Amós, el padre del profeta Isaías. El texto nos dice que Amós fue uno de los pastores de Tecoa. Parece que Amós no tuvo un entrenamiento teológico o profético formal, aunque había una escuela de profetas conocida como los hijos de los profetas en ese tiempo. Amós era un hombre simple, un agricultor que había sido especialmente llamado al ministerio. Amós habló de su origen y llamado en Amós, capítulo 7, versículos 14 y 15. Amós respondió a Amasías, Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy pastor y también cuido sicómoros. Amós, pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amós usa una expresión poco común para describir su trabajo. En vez de simplemente decir pastor, el hebreo original llama a Amós criador de ovejas. Probablemente Amós escogió este título para enfatizar que realmente era un pastor y no usaba el término de manera simbólica o espiritual. La manera en que Dios usó a Amós nos recuerda cómo usó a los discípulos de Jesús, hombres comunes que fueron llamados para realizar grandes hechos por Dios. Amasías pensaba que Amós era uno de los muchos profetas profesionales que abundaban tanto en el norte como en el sur, personas que vivían de profetizar en nombre del Señor, que se hacían notar en los alrededores del templo y de los santuarios, y que vendían sus servicios al mejor postor. Por lo tanto, la primera cosa que Amós hace es negar esa idea. De ahí las palabras, No soy profeta ni hijo de profeta. Las escuelas de profetas que existían en Israel desde temprano eran grupos formados posiblemente por jóvenes con ciertas inquietudes espirituales, que tal vez bajo la supervisión de un profeta se preparaban para este ministerio. Hay registros de esto ya en los tiempos de Samuel, y es posible que Isaías también tuviera un grupo de estos discípulos a su alrededor. El problema era que muchos de estos hombres acababan tratando el ministerio como un medio de vida, profetizando conforme al deseo de aquel que los pagaba, y hasta adoptando costumbres cananeas para dar mayor credibilidad a sus palabras. Estos son los que el Antiguo Testamento llama falsos profetas. Lo que los gobernantes, los sacerdotes y los profetas tenían en común era la avaricia y la codicia. Hacían todo esto por provecho propio, sin considerar a Dios ni al prójimo, dispuestos a pisotear a todos para alcanzar sus propios fines. Esta es una reflexión sobre cómo incluso los más simples y comunes entre nosotros pueden ser llamados a grandes misiones por Dios. Si un pastor como Amos pudo impactar a toda una nación, tú también puedes ser llamado a hacer grandes cosas. Así que, sigue caminando en fe y permite que la historia de Amos te inspire a actuar en tu vida. No nos sorprende que el profeta diga que estaban devorando al pueblo como caníbales. ¿Por qué? Por la avaricia y el amor al dinero. Mi amigo oyente, esta es probablemente la raíz del problema en muchos lugares. Cuando la liderazgo de una nación es corrupta, no hay forma de gobierno que pueda traer buenos resultados. Volvamos a Amos. Después de desvincularse de estos hombres, continúa diciendo, pero soy pastor y recojo higos silvestres. Podemos ver que Amos también se dedicaba a picar higos. Una referencia al fruto del psicómoro, que necesitaba una pequeña incisión para madurar correctamente. ¿Qué quería decir Amos con esto? Simplemente que ya tenía una profesión y no necesitaba profetizar para ganarse la vida. Si él estaba allí, arriesgando su propia vida, era porque estaba impulsado por una motivación más noble. El versículo 15 del capítulo 7 nos da la respuesta. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. A diferencia de muchos en Israel y en Judá, él realizaba este ministerio por un llamado divino. Fue el propio Señor quien lo llamó y le dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Él corría peligro. Sí, sus palabras comenzaron a ser impopulares, pero lo importante era que estaba en el lugar designado y cumpliendo la misión que le fue confiada. Los comentaristas destacan la fuerza de las palabras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño. Me sacó puede ser traducido como arrebató, es decir, se trataba de un llamado al cual no pudo resistir. Este llamado lo experimentó mientras estaba ocupado en su trabajo. Amós era un hombre valiente con un mensaje de Dios. El profeta no solo era desconocido cuando llegó a Betel en el reino del norte o de Israel, sino que también es bastante desconocido en los días de hoy. De hecho, deberíamos asociar a Amós con Oseas, porque ambos profetas fueron contemporáneos y probablemente se conocieron. El mensaje de Oseas enfatizaba el amor de Dios, presentando un Dios de amor que también está listo para juzgar, mientras que Amós hablaba sobre la elevada e inflexible justicia de Dios que lo lleva a juzgar el pecado. Es sorprendente observar que Amós tenía una apreciación global de la situación, una visión mundial. Primero habló a las naciones vecinas de Israel, a los grandes poderes mundiales de ese día, lo que no fue un hecho nuevo o único. Más tarde otros profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel también lo hicieron. Pero la aproximación usada por Amós fue invertir este método. Habló primero del juicio de Dios sobre las naciones vecinas, y después sobre el juicio de Dios sobre Israel. Cuando Amós habló primero en Betel, el santuario del rey, indicando que Dios juzgaría a Asiria, Filistea, Fenicia, Edom, Amón y Moab, todos llenaron el santuario del rey, reuniendo una gran cantidad de personas a su alrededor. Muchos disfrutaban escuchar mi predicación sobre los pecados de los habitantes de Moab, porque de esa forma no estaba hablando de sus propios pecados como israelitas. Hoy en día, muchas personas disfrutan escuchar al predicador, condenar los pecados ajenos, sean actuales o de otros tiempos. Pero cualquier predicador que hable contra los pecados actuales y propios de sus oyentes, enfrentará problemas. Creo que, incluso siendo un predicador rural venido de una región desértica, usé bastante diplomacia al hablar primero de las otras naciones. Al fin y al cabo, aunque simple, conseguí expresarme con elocuencia, y fui reconocido como un gran orador. Después de hablar del juicio de Dios sobre las naciones vecinas, denuncié contra Israel que había olvidado las bendiciones de Dios. Israel se había convertido en como sus opresores a limitar sus pecados. Además, los israelitas se olvidaron del deber y la responsabilidad que tenían como pueblo de Dios, algo que los hacía merecedores del juicio divino. La razón para un juicio más severo era bastante obvia. El privilegio siempre crea responsabilidad. Cuanto mayor sea la luz de la revelación que alguien recibe, mayor es su responsabilidad ante Dios. Es evidente que tú, mi estimado oyente, y yo somos más responsables ante Dios que aquellos a quienes les fue imposible leer la Biblia y que no están escuchando de modo alguno la palabra de Dios. Frecuentemente, juzgamos a otros por su incredulidad, pero, ¿ya nos hemos detenido a pensar en la tremenda responsabilidad que tú y yo tenemos debido a nuestro privilegio de poseer la palabra de Dios? Nos enorgullecemos de tener la Biblia, pero lo que realmente importa es nuestra obediencia personal a la palabra de Dios y si estamos haciendo algo para ayudar a que la palabra llegue a otros. Así, al dejar el tema de las naciones vecinas, el profeta pasó a tratar de los pecados del pueblo de Dios, comenzando por Judá, el reino del sur de donde yo mismo venía. Leamos a Mos, capítulo 2, versículos 4 y 5. Así dice el Señor, Por tres transgresiones de Judá, y por cuatro, no revocaré su castigo, porque despreciaron la ley del Señor y no guardaron sus mandamientos, y sus mentiras hicieron errar a aquellos que les seguían y tras los cuales anduvieron sus padres. Por tanto, pondré fuego en Judá que consumirá los palacios de Jerusalén. Aquí usé la frase típica del profeta para comunicar que podría enumerar muchas transgresiones de las cuales eran culpables, pero destacaría una de ellas que era clave, porque despreciaron la ley del Señor y no guardaron sus mandamientos, y sus mentiras hicieron errar a sus seguidores siguiendo los pasos de sus padres. Esta frase resumió en pocas palabras lo que llevó muchas páginas a los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel expresar. Dios juzgaría al reino del sur porque desobedecieron sus mandamientos y despreciaron la ley de Dios. Ellos tenían incluso el templo ubicado en Jerusalén y, como consecuencia, serían juzgados como las otras naciones, con fuego contra ellos. Como los demás profetas, mencioné repetidamente que habría un juicio por fuego. Cuando el rey Nabucodonosor avanzó contra la ciudad, incendió completamente Jerusalén, solo las piedras permanecieron en esa área. En particular, el uso repetido de fuego para expresar juicio continúa en el Nuevo Testamento. Ciertamente, se refería al fuego material que vendría contra los muros y palacios materiales, pero la Biblia también usa el fuego de manera espiritual para describir la obra purificadora de Dios en el creyente. La Biblia dice que Dios probará con fuego las obras de cada creyente para quemar lo que sea indigno. Cuando pensamos en el fuego purificador de Dios, debemos recordar la forma en que el apóstol Pedro lo expresó en su primera carta, capítulo 4, versículo 17. Mi amigo oyente, deberíamos invitar a Dios a quemar cualquier muro o palacio que hayamos construido contra Él para que su obra pueda continuar en nosotros y a través de nosotros sin obstáculos. Después de anunciar el juicio de Dios sobre Judá, yo, Amos, anuncié el juicio contra Israel, el Reino del Norte, por su inmoralidad y blasfemia. Recuerdo que estaba proclamando estos mensajes en Betel, en el Reino del Norte, hablando en la capilla del Rey. Creo que cada vez que me levantaba para hablar, escogía una de estas naciones y pronunciaba el juicio de Dios sobre ella. En ese momento, cuando mencioné incluso a Judá, me estaba acercando mucho al pueblo en el que me encontraba. No obstante, las diez tribus del norte y las dos tribus del sur estaban en estado de guerra entre sí la mayor parte del tiempo. En varias ocasiones se unieron, pero esto ocurrió solo por miedo y por la necesidad de enfrentar enemigos comunes. La mayor parte del tiempo, estos reinos del norte y del sur fueron enemigos. Por lo tanto, cuando yo, el profeta Amos, comuniqué mi mensaje de juicio contra el Reino del Sur, todos los presentes debieron asentir en acuerdo, porque coincidían en que Dios debía juzgar a Jerusalén y a Judá. Pero, ¿qué debería decirse del Reino del Norte? Comenzando con el versículo 6 del capítulo 2, yo, el profeta, hablaría al Reino del Norte. Betel era la ciudad en la cual el rey adoraba, y este hombre estaba hablando en la capilla del rey. Con mis palabras de juicio, me estaba acercando a este pueblo del norte cuyo futuro comenzaría a interponerse con mi mensaje. Así, yo, el profeta Amos, comenzaría a hablar del pecado de la congregación que estaba delante de mí. Ya no hablaba sobre los pecados de los moabitas, sino de los pecados del Reino del Norte. Ellos también tenían la ley de Dios, y habían sido enseñados de acuerdo con los diez mandamientos. Vamos a leer lo que dijo el profeta Amos en el versículo 6 del capítulo 2. Había más transgresiones que estas, y yo las mencionaría. Iría tratando de las leyes de Moisés, no sólo de los diez mandamientos como hice con Judá, sino de las leyes que lidian con la vida diaria de las personas. Continuaba diciendo el versículo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de sandalias. Como ya hemos dicho, las diez tribus del norte tenían la ley de Moisés, pero estaban cometiendo los mismos pecados que las naciones vecinas. Era un hecho que el mismo pueblo que Dios había removido de la tierra prometida, era culpable de los mismos pecados que Israel estaba cometiendo en aquella época. Primero mencioné el maltrato a los pobres. Al leer este libro, veremos que yo, Amos, tenía mucho que decir sobre los pobres. En el capítulo 4, versículo 1, leemos, Oíd esta palabra, vacas de Bazán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los necesitados. Y en el capítulo 5, versículo 11, también leemos, Por tanto, ya que imponéis pesada carga sobre el pobre y le quitáis el trigo, edificasteis casas de piedra labrada, pero no habitaréis en ellas. Plantasteis viñas hermosas, pero no beberéis vino de ellas. Al estudiar los profetas, comprobamos una y otra vez que los pobres no serán tratados con justicia ni equitativamente en esta tierra hasta que en ella reine el Señor Jesucristo. La única esperanza para los pobres se encuentra en el Señor. Muchos prometen cuidar de las clases sociales menos favorecidas, pero una vez que tienen los medios para hacerlo, frecuentemente fallan en sus promesas y protegen sólo sus propios privilegios. Por eso, nos sentimos agradecidos por tener a alguien como el Señor Jesucristo, que finalmente traerá justicia a los pobres. Quedó claro que Dios juzgaría a esta nación por maltratar a los pobres. Él les dio varias leyes sobre este tema y mencionaremos sólo una, registrada en Deuteronomio capítulo 16, versículo 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Dios entregó esta ley para proteger a esta clase social. En aquellos días, un hombre podía ser absolutamente inocente, pero su adversario podía sobornar al juez para recibir un veredicto favorable. Debo decir que esta práctica no parece haber pasado de moda. Otras costumbres han cambiado o evolucionado, pero esta no. En los casos en que el dinero parece ser un factor determinante, es difícil que una persona sin recursos sea tratada con justicia. Estaba hablando de un problema pertinente de mi tiempo, en que hasta un par de zapatos podía pervertir un juicio y causar sufrimiento a los pobres. Como ya mencioné anteriormente, había más transgresiones en el Reino del Norte, y yo las mencionaría. Pero, en resumen, podemos decir que Israel había desarrollado un estilo de vida alejado de lo que agrada a Dios, como resultado de su rebeldía espiritual, egocentrismo y confianza en sí mismos. Invité a Israel a buscar a Dios. Leamos a Mos capítulo 5, versículo 4. Así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Cuando Israel estaba maduro para el juicio, la clave para sobrevivir era simplemente buscar a Dios. Sin embargo, no podían buscar al Señor, a menos que dejaran de buscar lugares de desobediencia y obstinación, ejemplificados por Betel y Gilgal, otros centros rivales de adoración. Estimados oyentes, Dios siempre está dispuesto a perdonar nuestras iniquidades. Solo depende de nosotros reconocerlas y correr hacia su presencia en busca de misericordia. Amós explicó por qué Dios era digno de ser buscado y cómo Él podría librar a Israel de su ruina inminente. Leamos el versículo 8 del capítulo 5 del libro de Amós. Amós. Buscad al que hace las pléyades y Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Una vez más Dios mostró su gracia y compasión. Él es mucho más paciente de lo que nosotros llegamos a comprender. Necesitamos aprender a ser pacientes, y con la ayuda del Espíritu Santo observar el carácter de Dios, cuán paciente y misericordioso es. Aquí dice, Buscad al que hace las pléyades y Orión. Orión es una de las muchas constelaciones que podemos ver en el cielo y con la cual las personas de esa época estaban familiarizadas. Añade el versículo, Vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. Él es quien llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Esto significa que Él es quien hace descender la lluvia. Es cierto que la lluvia es controlada por la ley de la hidrodinámica. Pero ¿quién creó la ley de la hidrodinámica? ¿Quién es el que extrae el agua del océano, la concentra en las nubes, y la desplaza con el viento hasta que están posicionadas en el lugar adecuado, para luego liberar el agua que desciende en forma de lluvia? Estimado oyente, Dios es quien realiza esta actividad. El profeta Amos dijo, Jehová es su nombre. En verdad estaba diciendo al pueblo de Israel que se habían entregado al culto de ídolos y que sus vidas no honraban su profesión de fe en el Dios vivo, el Dios creador. Amigo oyente, en el mundo no encontrarás lo que tu alma realmente desea. Busca a Dios y vivirás. Vuélvete hacia Él y lo encontrarás con los brazos abiertos diciendo, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sí, quien hizo las estrellas que anuncian la mañana y la noche, la primavera y el invierno, quien transforma las tinieblas en mañana, te invita y te espera. Él es la respuesta, Él es el camino, la verdad y la vida. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Dios fue firme. Finalmente, yo, Amos, apunto a la persecución que los siervos del Señor enfrentan, relatando las dificultades que viví por causa de las acusaciones del sacerdote Amasías. Leamos el capítulo 7, versículos 10 al 13. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras, porque así ha dicho Amos. Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amos, vidente, vete, huye a tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. El lugar desde donde estaba predicando no era una ciudad o aldea común de Israel. Era el principal santuario del país, Betel, donde se adoraba a Dios en forma de ídolos. Este lugar era sin duda una gran plataforma para expandir mi mensaje por dos motivos. Primero, por la variedad de mi público. Hasta allí llegaban personas de todos los rincones del país, de las ciudades importantes y de las pequeñas aldeas, tanto pobres como ricos. No olvidemos que allí el rey venía a adorar y tenía una residencia temporal. De ahí la frase santuario del rey y capital del reino. Segundo, este público se renovaba constantemente. El peregrino que venía a Betel probablemente no se quedaba más de dos o tres días, a veces menos, y su lugar era ocupado por otra persona. Siempre había personas nuevas escuchando al profeta y las posibilidades de que mi mensaje se extendiera eran grandes. Esto comenzó a incomodar especialmente a las autoridades religiosas. ¿Por qué? Porque esa predicación, en primer lugar, denunciaba la falsedad de la religión estatal, que a pesar del bello y elaborado culto que tenían, en realidad, Dios no estaba con ellos como predicaban, sino contra ellos. En segundo lugar, ponía en peligro la posición de privilegio que gozaban ante las autoridades y el pueblo como mediadores entre el hombre y Dios. En tercer lugar, exponía cómo se habían moldeado al sistema y en realidad justificaban la injusticia. los intereses económicos y personales pesaban más que la verdad de Dios. Así como sucedió más tarde con nuestro Señor Jesucristo, como ocurrió con los apóstoles y como sucede con la iglesia de Dios y los creyentes cuando somos fieles a la verdad, la oposición no tarda en aparecer. En este caso, estaba encarnada por Amasías, un hombre identificado como sacerdote de Betel, uno de los centros de adoración idólatra. Él envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel, un rey exitoso según los estándares mundanos, pero un rey malo ante los ojos de Dios. Amasías me involucró en una conspiración para desacreditar al rey Jeroboam y al pueblo de Israel. También dijo que mi mensaje era demasiado duro. La tierra no puede soportar todas sus palabras y Jeroboam morirá a espada. Era cierto que yo había dicho algo sobre la espada y Jeroboam, pero yo, el profeta, no había dicho que Jeroboam personalmente moriría por la espada. El sacerdote Amasías era un político eclesiástico que estaba distorsionando la verdad y esa es la peor especie de mentira. Un autor dijo que sacerdotes contratados de esta clase siempre han sido el gran enemigo de los verdaderos profetas de Dios. Cuando no pudieron traer ninguna acusación de falsa doctrina o inmoralidad contra ellos, los acusaron de instigar insurrección entre el pueblo porque habían predicado contra el pecado. También podemos ver que Amasías con sarcasmo y veneno intentó ridiculizarme y con una actitud condescendiente me dijo vidente vete huye a tierra de Judá come allá tu pan y profetiza allá y no profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino. En realidad me estaba diciendo ¿quién te dijo que eras un predicador? ¿Dónde está tu título? ¿A qué escuela fuiste? ¿Quién te ordenó para el ministerio? ¿Dónde predicabas antes de venir aquí? Vete de aquí vidente. Con otras palabras me estaba diciendo que desapareciera de su vista. Amasías insinuaba que yo Amos profetizaba simplemente por dinero y que no quería verme más por allí. Querido oyente quiero que escuches la respuesta que este gran profeta de Dios dio a este hombre. Amos quien predicó la justicia y el juicio de Dios fue considerado por algunos como un profeta ardiente como el fuego pero observemos cuán gentil y cortés fui realmente. Leamos los versículos 14 y 15 Entonces respondió Amos y dijo a Amasías No soy profeta ni hijo de profeta sino que soy bollero y recolector de higos silvestres y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo Ve y profetiza a mi pueblo Israel Estimado oyente debo decirte que si difundes la palabra de Dios serás puesto en duda y desafiado. Amos fue un hombre de Dios que proclamó el mensaje de Dios simplemente porque el pueblo de Israel practicaba una religiosidad superficial lo que no garantizaba que Dios no los juzgaría por sus pecados. Los israelitas rechazaron rechazaron la ley divina especialmente en sus engaños robos violencia y oposición a los pobres. Dios les dijo que despreciaba sus días de fiesta aunque presentaran sus holocaustos y ofrendas de cereales no los aceptaría. Las canciones del pueblo se apagarían y el juicio de Dios descendería como aguas y su justicia como un torrente poderoso como nos muestran los versículos 16 y 17 del capítulo 7 del libro de Amoz. Ahora pues oye la palabra del Señor tú dices no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac por tanto así dice el Señor tu mujer se prostituirá en la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada y tu tierra será repartida por suertes y tú morirás en tierra inmunda e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. La palabra de Dios a Amasías a través del profeta Amoz no fue menos que la calamidad que él quería evitar al silenciar a Amoz. El texto dice Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Esto era exactamente lo que Amasías acusaba a Amoz de decir como parte de la llamada conspiración. Amoz fue lo suficientemente audaz para hablar en nombre del Señor y decir a Amasías y a todos los demás que el cautiverio inminente de Israel era realmente verdadero. Esta era una palabra difícil en las circunstancias más difíciles pero fui fiel al pronunciarla. Amigo oyente Dios realmente cumple sus promesas. Él llevaría a cabo el veredicto que dictó el juicio contra Israel. El reino del norte se efectuaría con su caída en el año 722 a.C. en manos de los asirios. De este modo la mensaje de Amoz destaca la justicia de Dios. Aunque rechazada por muchos la justicia de Dios es tan santa y digna de ser alabada como su gracia y amor. A veces parece que Dios demora su justicia sin embargo es su bondad la que lo lleva a realizar muchas advertencias previas a la ejecución de sus juicios. Amoz también señala la restauración futura de Israel con el Mesías como podemos ver en el capítulo 9 versículos 11 al 15 del libro de Amoz. La historia bíblica continúa. Aunque el reino del norte Israel pecó y sufrió las consecuencias el pueblo de Dios disfrutará de sus bendiciones por medio del ungido de Dios el Mesías. Amigo oyente las lecciones que aprendemos de Amoz nos enseñan a predicar con coraje. Un corazón engañado y adormecido no despertará sin una mensaje confrontadora. Amoz se levanta como un modelo de fidelidad a Dios y valentía. Nos recuerda la importancia de ser intrépidos al predicar el evangelio con amor y coraje. Es deprimente y aterrador ver las noticias hoy en día sin embargo Amoz animaba a sus contemporáneos con promesas de gracia y misericordia de Dios y ejemplifica el valor de hacer lo mismo antes del día del juicio. Cristo nos ordenó ser discípulos mientras vamos por el mundo por lo tanto proclamemos también su misericordia. En tiempos antiguos en las tierras áridas de Galad en la Transjordania surgió Elías el Tisbita un hombre cuya fama trascendía los escritos ya que aunque no hay crónica exclusivamente suya su vida resonaba más alto que la de muchos reyes en el siglo I antes de Cristo. Elías emergió como un faro de verdad en el reino del norte sobre las sombras de los reinados de Acab y Arias su figura tan central en las profecías judías levaba a muchos a cuestionar la propia identidad de Juan Bautista preguntándose si él sería el propio Elías reencarnado. La relevancia de Elías en el plan divino era indiscutible preanunciada en Malaquías 4.5 He aquí yo os enviaré el profeta Elías antes que venga el día grande y temible de Jehová. Esta profecía resonaba en el corazón de todos esperando el regreso de este mensajero de Dios. Su legado no se limitó al pasado su presencia en el monte de la transfiguración junto a Moisés y al Señor Jesús discutiendo el sacrificio redentor marcaba la eternidad de su misión. La misteriosa origen de Elías solo reforzaba su figura enigmática. Aunque la Biblia afirma que provino de Galahad poco se sabe sobre su familia o sus raíces lo que aumentaba la curiosidad sobre este profeta. Elías no era solo un hombre de palabras su resistencia física era notable. La Biblia relata en 1 Reyes 17.1 sus palabras desafiantes a Acab anunciando una gran sequía por su palabra. Su acto de correr delante de la caroza de Acab desde el monte Cármelo hasta Jezreel evidencia su vigorosa condición física. Su jornada estuvo marcada por actos poderosos e intervenciones divinas. Después de enfrentarse a Acab Dios lo guió al arroyo de Kerit donde fue milagrosamente sustentado por cuervos. Con el arroyo seco la orden divina lo llevó a Zarepta en Sidón donde una viuda lo acogió según lo profetizado en Lucas 4.26 Allí Elías demostró el poder de Dios proporcionando milagrosamente alimento continuo Lucas 17.8.10 Encontramos una parábola que refleja la humildad y el deber del siervo resonando la jornada de Elías quien a pesar de ser un gran profeta siempre se mantuvo como un siervo fiel a Dios La historia de Elías nos lleva por un camino lleno de fe y milagros desde los valles de Galaad hasta los confines de Samaria y Galilea trayendo lecciones eternas de obediencia y confianza en el Señor En una aldea mientras Elías continuaba su jornada ocurrió un encuentro sorprendente con diez hombres leprosos excluidos y desesperados que clamaron por misericordia a Jesús implorando por curación Jesús al verlos les instruyó presentarse a los sacerdotes un acto de fe que resultó en su purificación entre los sanados un samaritano reconociendo el milagro regresó glorificando a Dios y agradeciendo a Jesús evidenciando la universalidad de la gracia divina al llegar a Zarepta Elías encontró a una viuda enfrentando la escasez sus últimos recursos de harina y aceite estaban casi agotados Elías sin embargo llevó un mensaje de esperanza pidiéndole primero un pan y prometiendo que los suministros durarían hasta el regreso de las lluvias esta promesa probó la fe de la viuda colocándola ante una elección entre el miedo y la confianza en Dios el hijo de la viuda sin embargo enfermó gravemente y en medio de la aflicción Elías movido por la compasión y la confianza en el poder de Dios actuó intercedió por el niño llevándolo a su habitación Elías clamó a Dios extendiéndose sobre el niño en un acto de súplica intensa el milagro ocurrió la vida regresó al niño y la madre testificando el poder de Dios a través de Elías reconoció en él a un verdadero hombre de Dios cuyas palabras reflejaban la verdad divina este acto reafirmó la misión de Elías y demostró la misericordia de Dios incluso en las circunstancias más dolorosas la fe de la viuda fue restaurada y el milagro sirvió como testimonio de la presencia y poder de Dios en el monte carmeló Elías enfrentaría otro desafío la tierra estaba asolada por la secuía y Dios instruyó a Elías a presentarse ante Acab prometiendo enviar luvias sobre la tierra este momento preparaba el escenario para uno de los enfrentamientos más dramáticos entre la verdadera fe y la idolatría al mismo tiempo Acab enfrentaba una gran hambruna en Samaria Obadías un devoto seguidor del Señor desempeñaba un papel crucial protegiendo a los profetas de Dios del asesinato ordenado por Jezabel Elías sabiendo de los riesgos se dirigió valientemente para cumplir la orden divina la narrativa de Elías nos lleva por un camino lleno de fe y desafíos cada episodio desde la provisión milagrosa en la casa de la viuda hasta el inminente enfrentamiento en el monte carmelo revela un patrón de dependencia y confianza en Dios marcando a Elías como uno de los grandes profetas de Israel cuya vida fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios mientras la tierra sufría bajo la severa sequía Acab y Obadías en un intento desesperado de salvar lo que quedaba de sus rebaños dividieron las tierras en busca de pasto cada uno esperaba encontrar algo de hierba en el curso de su búsqueda Obadías se encontró inesperadamente con Elías reconociendo al profeta y expresando su temor sabía de los esfuerzos de Acab para encontrar a Elías y temía las consecuencias de anunciar la presencia del profeta Obadías un hombre de fe desde la juventud reveló a Elías como había protegido a los profetas del Señor arriesgando su vida ante la ira de Jezabel su lealtad a Dios era inquebrantable pero el miedo a represalias por parte de Acab era palpable sin embargo Elías aseguró a Obadías que se presentaría ante Acab esta promesa representaba más que un encuentro era un enfrentamiento de fe un preludio para un desafío mayor que estaba por venir en el monte Carmelo Obadías obedeciendo a Elías fue al encuentro de Acab y anunció la presencia del profeta Acab al encontrar a Elías lo confrontó acusándolo de ser la causa de los problemas de Israel Elías refutó con firmeza señalando que la verdadera causa de los males del país era la idolatría y la desobediencia a Dios Elías propuso un desafío decisivo en el monte Carmelo reunir a todo Israel incluidos los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera para que el pueblo decidiera a quién serviría verdaderamente al Señor o a Baal en el monte Carmelo ante una multitud dividida en su fe Elías confrontó al pueblo con una elección clara seguir al Señor o de Baal o de Baal su mensaje era directo desafiando al pueblo a tomar una decisión definitiva la prueba sería simple pero poderosa se prepararían dos becerros uno para los profetas de Baal y otro para Elías pero sólo el verdadero Dios respondería con fuego del cielo el pueblo al darse cuenta de la seriedad del desafío aceptó la prueba Elías instruyó a los profetas de Baal a elegir y preparar su becerro invocando a sus dioses para encender el fuego este momento era crucial no sólo una prueba de la fuerza divina sino un enfrentamiento entre la verdadera fe y las prácticas idólatras que habían corrompido a Israel los profetas de Baal desesperados clamaron a su Dios desde el amanecer hasta el mediodía pero sus oraciones quedaron sin respuesta en medio del silencio recurrieron a rituales extremos marcando sus cuerpos con cortes en la esperanza de una manifestación divina Elías al observar la inutilidad de sus esfuerzos los provocó sugiriendo que Baal podría estar ocupado o distante el desespero de los profetas de Baal creció pero ni sus voces elevadas ni sus rituales de autoflagelación evocaron respuesta alguna entonces Elías llamó al pueblo para que se acercara ante todos reconstruyó el altar del Señor que estaba roto y olvidado utilizando doce piedras que representaban las doce tribus de Israel Elías reafirmó la unidad y la herencia espiritual del pueblo preparó su sacrificio con cuidado colocando la leña y el becerro cortado luego ordenó que se derramara agua sobre el altar no una sino tres veces saturando completamente el sacrificio y la leña haciendo el desafío aún más impresionante en el momento del sacrificio Elías oró al Señor su oración no era sólo por una respuesta sobrenatural sino también para que los corazones del pueblo se volvieran nuevamente hacia Dios entonces el fuego del Señor descendió consumiendo el holocausto la leña las piedras e incluso el agua en la zanja ante este milagro el pueblo en reverencia reconoció la soberanía del Señor exclamando al unísono el Señor él es Dios en un acto de justicia divina Elías ordenó que los profetas de Baal fueran llevados al arroyo Quizón donde fueron ejecutados este acto simbolizaba la erradicación de la idolatría y la restauración del compromiso de Israel con el Señor después del triunfo en el monte Carmelo Elías anunció a Acab la llegada de la lluvia mientras Acab se retiraba Elías subió a la cumbre del Carmelo humildemente se postró en oración esperando la señal de la lluvia prometida después de siete intentos de su siervo de avistar alguna señal en el cielo finalmente apareció una pequeña nube este pequeño signo preludiaba el cambio esperado la lluvia que rompería la larga sequía pronto el cielo se llenó de nubes y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra un signo tangible de la misericordia y el poder de Dios sin embargo la victoria de Elías en el Carmelo tuvo consecuencias Jezabel furiosa por la derrota de sus profetas amenazó a Elías obligándolo a huir para salvar su vida desalentado y temeroso Elías emprendió una fuga solitaria hacia Bérseba en Yudá dejando atrás a su siervo exhaustó y desesperado Elías se refugió en el desierto expresando su deseo de morir sintiéndose incapaz de continuar en ese momento de vulnerabilidad Elías reveló su humanidad compartiendo los mismos sentimientos de desespero y limitación que todos enfrentamos en algún momento en el desierto exhausto y desesperanzado Elías encontró refugio bajo la sombra de una retama en su momento de mayor vulnerabilidad un ángel del Señor lo visitó trayendo sustento y consuelo el pan horneado en las brasas y la jarra de agua no solo eran provisiones físicas sino también un signo de la continua presencia y cuidado de Dios en la segunda visita el ángel alentó a Elías a alimentarse para la jornada que tenía por delante con la fuerza de esta comida celestial Elías viajó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb el monte de Dios un lugar de encuentros divinos y revelaciones Jezabel enfurecida por la derrota de los profetas de Baal curó venganza contra Elías mientras tanto el profeta cargando el peso de la misión y la persecución encontró refugio en una cueva en el monte Horeb este refugio se convirtió en el escenario de una profunda experiencia espiritual y autoconocimiento en la cueva Dios cuestionó a Elías sobre su presencia allí Elías expresó su celo por el Señor pero también su sentimiento de aislamiento y desespero esta honestidad frente a Dios reflejaba la profundidad de su fe y la gravedad de la situación en Israel Dios manifestó su presencia no a través de fenómenos grandiosos como el viento fuerte el terremoto o el fuego sino a través de una voz suave y delicada esta manifestación suave pero poderosa fue un recordatorio de que Dios no se encuentra solo en los actos espectaculares sino también en los momentos tranquilos y sútiles al escuchar esa voz suave Elías cubrió su rostro con el manto en reverencia y salió de la cueva la voz de Dios lo cuestionó nuevamente y Elías repitió su declaración de celo Dios le dio nuevas instrucciones marcando un nuevo capítulo en su jornada profética Dios orientó a Elías a regresar al desierto de Damasco y ungir a Asael como rey de Siria Jehu como rey de Israel y Eliseo como su sucesor profético este acto simbolizaba no solo la continuidad de la misión de Elías sino también el plan divino en marcha para Israel Dios también reveló a Elías que había un remanente fiel en Israel siete mil personas que no se habían doblado ante Baal esta revelación fue una fuente de consuelo y esperanza para Elías recordándole que no estaba solo en su lucha por la fidelidad a Dios en el monte Sinaí Elías fue transformado por la revelación de Dios recibió no solo instrucciones específicas sino también la garantía de que la misión de Dios continuaría más allá de su vida con esta nueva perspectiva Elías partió para cumplir las órdenes divinas su primera tarea fue encontrar a Eliseo hijo de Zafat que estaba arando el campo al arrojar su manto sobre Eliseo Elías señalizó la transferencia del llamado profético Eliseo reconociendo la gravedad de ese momento dejó sus quehaceres para seguir a Elías marcando el inicio de una nueva era profética en Israel después de ser llamado por Elías Eliseo demostró un profundo respeto por sus raíces y origen pidió permiso para despedirse de sus padres un gesto que simbolizaba tanto la gratitud como la transición hacia su nueva vida como profeta Elías comprendiendo la profundidad de ese momento lo permitió que Eliseo siguiera su corazón realizó un gesto simbólico de despedida al sacrificar los bueyes con los que haraba y compartir la carne con la gente marcando así el fin de su antigua vida y el inicio de su jornada como siervo de Dios la visita de Elías a Eliseo no fue sólo un encuentro casual sino un momento de transformación al aceptar el manto de Elías Eliseo se comprometió a seguir un camino de dedicación y servicio al Señor una decisión que daría forma al resto de su vida mientras tanto Eliseo viajó a Damasco donde Benadad el rey de Siria estaba gravemente enfermo el rey ansioso por conocer el desenlace de su enfermedad envió a Azael con regalos para Eliseo buscando una palabra del Señor este encuentro entre Eliseo y Azael estaba lleno de significado profundo y consecuencias futuras para Siria e Israel al encontrarse con Azael Eliseo transmitió un mensaje ambiguo Benadad se recuperaría de la enfermedad pero eventualmente moriría este enigma revelaba no solo el futuro del rey sino también la complejidad de los designios de Dios y el papel que Azael desempeñaría en ellos al ver el futuro a través de Azael Eliseo lloró anticipando el sufrimiento que Azael infligiría al pueblo de Israel esta visión conmovió profundamente a Eliseo confundido por la reacción de Eliseo Azael no comprendió completamente el impacto de sus futuras acciones al escuchar la profecía de Eliseo sobre su ascenso al trono Azael cuestionó su capacidad para cometer tales atrocidades sin embargo la respuesta de Eliseo fue clara era lo que Dios había revelado así Azael regresó a Benadad cuya muerte pronto se cumplió confirmando la palabra profética el relato luego se dirige a la historia de Nabot y su viña Acab deseando la viña de Nabot para convertirla en un jardín le ofreció un intercambio o pago fiel a la herencia de sus padres y la ley de Dios Nabot rechazó la oferta del rey una decisión que marcaría trágicamente su destino la reacción frustrada e irritada de Acab ante este rechazo reveló no solo su carácter sino también la corrupción que impregnaba su reinado Jezabel observando la angustia de Acab decidió intervenir desencadenando una serie de eventos que llevarían a uno de los episodios más oscuros de la historia de Israel al ver a Acab abatido y desanimado por el rechazo de Nabot Jezabel intervino con determinación cuestionó la autoridad de Acab como rey enseñándole que debía tener el poder para tomar lo que quisiera con astucia y disposición para el mal Jezabel ideó una estrategia para obtener la viña sin considerar la justicia ni la moralidad actuó de manera siniestra al escribir cartas en nombre de Acab y sellarlas con el sello real envió estas cartas a los líderes de la ciudad de Nabot instruyéndolos a organizar un juicio falso acusando a Nabot de blasfemia un crimen castigado con la muerte el plan de Jezabel se ejecutó meticulosamente Nabot fue honrado y luego jumilado públicamente acusado falsamente de blasfemar contra Dios y el rey esta maquinación cruel llevó a su muerte por lapidación la trama de Jezabel tuvo éxito y Nabot fue condenado e injustamente ejecutado su destino fue el resultado de una manipulación corrupta y la codicia desenfrenada del poder real la muerte de Nabot representó una grave injusticia y un punto bajo en la historia de Israel durante el reinado de Acab después de la ejecución la historia continúa Jezabel informó rápidamente a Acab que la viña ahora estaba disponible para él con Nabote muerto Acab no dudó en reclamar la viña un acto que simbolizaba su total sumisión a la maldad y la influencia corrupta de Jezabel en el momento en que Acab entró en la viña de Nabote tomando posesión de ella la palabra del Señor llegó a Elías Dios instruyó a Elías a confrontar a Acab acusándolo de asesinato y usurpación este encuentro entre Elías y Acab sería un momento de gran tensión y confrontación espiritual Elías obedeció la orden de Dios y confrontó a Acab en la viña transmitió a Acab el duro mensaje de Dios debido a sus acciones habría consecuencias graves no sólo para él sino para toda su casa Elías anunció que el mismo destino que encontró Nabote lo encontraría Acab al encontrarse con Elías Acab lo llamó enemigo pero Elías respondió con la verdad de sus acciones profetizó que la casa de Acab enfrentaría una destrucción total y que Jezabel tendría un fin trágico estas profecías reflejaban la justicia divina en respuesta a la corrupción y al mal la historia de Nabote Acab y Jezabel es un poderoso recordatorio de las consecuencias del pecado la avaricia y la injusticia destaca la importancia de la integridad y la fidelidad a Dios incluso frente a las mayores provocaciones y desafíos la condena pronunciada por Elías a Acab fue grave y simbólica los perros comerían a los que pertenecían a Acab y murieran en la ciudad mientras que las aves del cielo devorarían a los que murieran en el campo esta fue una punición divina para Acab quien influenciado por Jezabel se había desviado abominablemente siguiendo ídolos y practicando las iniquidades de los amorreos que Dios había expulsado de Israel al escuchar las palabras de Elías Acab demostró un raro cambio de actitud rasgó sus ropas y se vistió de saco un símbolo de luto y arrepentimiento este cambio de comportamiento mostraba que incluso en los momentos más oscuros había espacio para el arrepentimiento a pesar de esto Acab persistió y envió otro capitán con 50 hombres para enfrentar el mismo destino estos eventos resaltan el poder de Dios y la autoridad de sus profetas incluso ante la oposición de los reyes ante la insistencia del rey Acab un tercer capitán con 50 hombres fue enviado para arrestar a Elías sin embargo a diferencia de los anteriores este capitán consciente del poder divino que Elías poseía se acercó con humildad y respetó se arrodiló ante el profeta implorando por la vida de él y de sus hombres reconociendo el poder de Dios manifestado a través de Elías el ángel del señor al ver la postura humilde y respetuosa del capitán instruyó a Elías a bajar con él sin miedo este momento demostró que la humildad y el reconocimiento del poder de Dios pueden cambiar el curso de los acontecimientos incluso en situaciones de confrontación y tensión la historia de la codicia de Acab por la viña de Nabote y la manipulación de Jezabel para obtenerla retrata un escenario de injusticia y corrupción el encuentro de Acab con Elías en la viña es un poderoso recordatorio de que la justicia divina prevalece sobre las maquinaciones humanas la respuesta de Dios al arrepentimiento de Acab fue un aplazamiento del mal que estaba destinado a caer sobre su casa esta situación subraya la misericordia de Dios y su disposición a responder al arrepentimiento genuino después de la muerte de Acab su hijo Ocosías se convirtió en rey herido buscó la orientación de Baalzebub el dios de Ecrón ignorando al dios de Israel Elías fue instruido por un ángel a confrontar a los mensajeros del rey cuestionando su decisión de buscar consejo en dioses paganos Elías transmitió el mensaje de Dios a los mensajeros Ocosías no se recuperaría de su enfermedad sino que moriría esta predicción fue un juicio directo sobre la falta de fe del rey y su búsqueda de orientación fuera del señor cuando los mensajeros regresaron a Ocosías con el mensaje de Elías el rey preguntó sobre la identidad del hombre que les había hablado al escuchar la descripción Ocosías reconoció que era Elías el tisbita en un intento de confrontar a Elías Ocosías envió a un capitán con 50 hombres pero Elías firme en su posición como profeta de Dios pronunció un juicio divino si realmente era un hombre de Dios el fuego descendería del cielo y consumiría al capitán y a sus hombres Elías acompañó al capitán hasta Ocosías y allí reafirmó el mensaje divino Ocosías no se recuperaría porque había buscado consejo en dioses paganos ignorando al Dios de Israel Ocosías sin un heredero murió según la palabra del señor pronunciada por Elías y Jeroboán ascendió al trono El reinado de Ocosías marcado por la idolatría y la desobediencia a Dios dejó un legado de advertencia Sus acciones y el trágico desenlace de su reinado fueron registrados en los anales de la historia de Israel y Judá sirviendo como un recordatorio sombrío de las consecuencias del alejamiento de Dios La historia de Ocosías es un ejemplo claro de cómo las elecciones de los líderes pueden impactar no sólo sus propias vidas sino también el destino de todo un pueblo Su muerte marcó el final de un periodo turbulento en Israel abriendo paso a una nueva era bajo el reinado de Jeroboán La narrativa de Elías y Ocosías nos recuerda una verdad profunda Un discípulo no es mayor que su maestro ni un siervo mayor que su señor Las acciones de Ocosías al buscar consejo en dioses falsos reflejan los errores de su padre Acab demostrando un patrón de desobediencia y rebeldía que se repitió a lo largo de su reinado El enfrentamiento entre Elías y los mensajeros de Ocosías destaca la autoridad y el poder de los verdaderos profetas de Dios Elías enfrentándose a las fuerzas del rey permaneció firme en su misión de proclamar la palabra del Señor Su postura ante los desafíos y peligros refleja su total confianza y fe en el Señor Sus acciones aunque a veces severas estaban alineadas con la justicia divina y demostraban la seriedad con la que Dios ve la idolatría y la desobediencia En el capítulo final de la jornada terrenal de Elías él y Eliseo viajaron juntos desde Gilgal Sabiendo que sería llevado al cielo Elías instruyó a Eliseo a quedarse en Gilgal pero Eliseo dedicado y leal se negó a dejar a su maestro Él sabía que Elías sería llevado por Dios y su devoción lo llevó a acompañar a Elías en cada etapa de su jornada final En Betel los hijos de los profetas conscientes del destino inminente de Elías se acercaron a Eliseo cuestionando su decisión de seguir a Elías Eliseo consciente de lo que estaba por suceder les pidió silencio demostrando su respeto y serenidad ante el momento sagrado que se aproximaba La jornada continuó hacia Jericó donde nuevamente los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo con la misma pregunta con la misma firmeza Eliseo reiteró su intención de quedarse al lado de Elías hasta el final cuando llegaron al Jordán Elías realizó un milagro al golpear las aguas con su manto dividiendo el río y permitiendo que ambos cruzaran en tierra seca este acto fue un poderoso símbolo del poder de Dios actuando a través de Elías en la orilla opuesta del Jordán Elías le preguntó a Eliseo qué deseaba antes de ser llevado al cielo Eliseo buscando continuar el legado de su maestro llevó a Eliseo a pedir una porción doble del espíritu de Elías reflejando su aspiración de ser un siervo fiel de Dios al igual que Elías lo fue cuando Elías fue llevado al cielo en un torbellino dentro de un carro de fuego tirado por caballos de fuego Eliseo observó la escena con admiración y pesar la partida de Elías marcó el fin de una era y el comienzo del ministerio de Eliseo después de la ascensión de Elías Eliseo rasgó sus propias ropas en dos simbolizando el fin de su aprendizaje y el inicio de su propio ministerio como profeta principal de Israel la travesía por el Jordán la ascensión de Elías y la solicitud de Eliseo de una porción doble del espíritu de Elías son eventos llenos de simbolismo y significado representan la continuidad del trabajo de Dios a través de sus profetas y la transición del manto profético de una generación a la siguiente después de la ascensión de Elías Eliseo regresó solo llevando consigo el manto de su maestro al cruzar el Jordán Eliseo demostró que el espíritu de Elías reposaba sobre él señalando que la misión profética de Elías continuaría a través de él en Jericó los hijos de los profetas reconocieron la autoridad espiritual de Eliseo acercándose a él con respeto y reverencia confirmando que el espíritu de Elías estaba con Eliseo a pesar del reconocimiento de Eliseo como sucesor de Elías los hijos de los profetas buscaron a Elías y aunque Eliseo conocía el destino de su maestro finalmente cedió a su solicitud sin embargo la búsqueda fue infructuosa confirmando la ascensión de Elías al cielo la profecía de Elías sobre la casa de Acab encontró su cumplimiento en el reinado de Jeú utilizando las palabras proféticas de Elías como justificación Jeú erradicó por completo la casa de Acab cumpliendo el juicio divino sobre esa familia su campaña para purificar Israel de la influencia de la casa de Acab resultó en cambios significativos y purificación en Israel la historia de Elías y Eliseo así como las acciones de Jeú muestran cómo Dios trabaja a través de sus profetas e instrumentos elegidos para cumplir sus propósitos y juicios también destacan la importancia de la fidelidad a Dios y las consecuencias de la apostasía y la idolatría la vida y el ministerio de Elías fueron una lucha entre la verdadera adoración al Señor y la idolatría de Baal durante el reinado de Acab la adoración a Baal la divinidad de Tiro especialmente promovida por Jezabel hija del rey de Tiro y Sidón marcó el reinado de Acab el enfrentamiento en el monte Carmelo fue decisivo llevando a la nación de Israel a una elección entre el verdadero Dios y Baal la historia destaca la impotencia de Baal y la supremacía del Dios de Israel revelando su poder en el monte Carmelo la posterior huida de Elías al monte Horeb reforzó el mensaje de la soberanía de Dios el encuentro entre Acab y Elías resaltó que había un Dios en Israel superior a Baal Zebub de Ecrón Elías como profeta representó consistentemente el poder y la realidad del único Dios verdadero la profecía bíblica en Malaquías 4-5 que indica que Elías regresaría antes del gran día del Señor es interpretada en el Nuevo Testamento como teniendo un cumplimiento tanto en el ministerio de Juan el Bautista como en un sentido futuro como se indica en Apocalipsis 11-6 el ángel del Señor reveló a Zacarías que su hijo Juan el Bautista actuaría en el espíritu y poder de Elías preparando el camino para el Señor y volviendo los corazones de los padres hacia los hijos según Lucas 1-17 a pesar de la negación de Juan de ser Elías Jesús se refirió a él como el Elías que estaba por venir estableciendo un paralelo entre los ministerios de Elías y Juan el Bautista quien preparó el camino para el Mesías cuando le preguntaron a Juan sobre su identidad afirmó ser la voz del que clama en el desierto alineándose con la profecía de Isaías sin embargo los fariseos cuestionaron su autoridad para bautizar ya que no se identificaba como el Cristo Elías ni el profeta prometido Jesús aclaró a sus discípulos que Elías ya había venido refiriéndose a Juan el Bautista y que así como Elías sufrió persecución el hijo del hombre también la sufriría la figura de Elías fue tan significativa que algunos judíos consideraron a Jesús como su reencarnación evidenciando la fuerte expectativa mesiánica y la asociación de Elías con la venida del Mesías durante su ministerio Jesús utilizó el ejemplo de cómo Elías fue acogido por la viuda de Sarepta para ilustrar la falta de fe en Israel además Elías apareció en la escena de la transfiguración reforzando su importancia en la tradición judeocristiana como precursor del Mesías y un poderoso profeta de Dios la presencia de Elías junto con Moisés discutiendo con Jesús sobre los eventos que se avecinaban en Jerusalén durante la oración fue simbólica Pedro impresionado por la escena propuso la construcción de tres pabellones para Jesús Moisés y Elías reflejando su admiración pero también su falta de comprensión del significado más profundo de ese encuentro la crucifixión de Jesús cuando clamó Elí Elí Lama Sabachtani llevó a algunos espectadores a malinterpretar sus palabras pensando que llamaba a Elías esta confusión se vincula con la tradición judaica que esperaba a Elías como un Mesías asociado la reacción de los espectadores en la crucifixión ofreciendo vinagre a Jesús y esperando ver si Elías vendría a salvarlo refleja las creencias y expectativas en torno a Elías como un salvador o intercesor en momentos de desespero en su defensa del principio de un remanente fiel en Israel Pablo se refirió a acuelos que no se doblegaron ante Val en los tiempos de Elías esta referencia destaca la importancia de permanecer fiel a Dios incluso en tiempos de apostasía generalizada la vida de Elías marcada por momentos de valentía y vulnerabilidad humana ilustra la dualidad de la experiencia humana el poder de actuar valientemente y la tendencia al miedo y la duda su huida de Jezabel después de la amenaza de muerte revela su humanidad pero también la fidelidad de Dios al proteger y sostener a sus siervos la oración de Elías para que no lloviera y luego para que lloviera nuevamente demuestra el poder de la oración eficaz Elías descrito como alguien con una naturaleza similar a la nuestra es un ejemplo de como la fe ferviente y la oración pueden llevar a intervenciones divinas extraordinarias más que un líder religioso Elías fue un patriota dedicado a la nación de Israel su celo por el servicio a Dios estuvo acompañado de una genuina preocupación por el bienestar y la dirección espiritual de su pueblo su legado como profeta va más allá de sus actos milagrosos extendiéndose a su profundo amor por Israel y su devoción incansable de adiós ¡Gracias!